Bien, me siento feliz de estar con ustedes hoy, en lo que quedará escrito como la mayor manifestación por la libertad de la historia de nuestra nación. Hace ya cien años, un gran americano, a cuya simbólica sombra estamos viviendo hoy, firmó la Carta de Emancipación. Oye, ¿de quién puede estar hablando? ¡Shh! Ese fantástico decreto fue como un faro de esperanza para millones de esclavos que habían sufrido en las llamas de la injusticia y el dolor. Realicemos su sueño. Que resuene la libertad en las colinas de New Hampshire. Que resuene la libertad en las montañas de Nueva York. Que resuene la libertad en los montes Alleghenes de Pensilvania. Que resuene en las altas montañas rocosas en Colorado. Que resuene en los valles californianos. Cuando resuene en cada ciudad y en cada casa, en cada estado y en cada pueblo, empezaremos a caminar hacia el día en que todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, católicos y protestantes, podrán unir las manos para cantar aquel antiguo espiritual negro. ¡Libertad, libertad! ¡Gracias, señor! ¡Al fin somos libres! ¡Bien! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Ya somos!